Ya, comenzamos de nuevo, ya, comenzamos de nuevo, esta vez dice otra perruta, yo, con el, este mal, eh, podemos seguirnos, todo, ya, esa es la perruta, ya, ahora más, qué asomás, qué, 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 cómo vas a usar, Vukiu, cómo vas a usar, ya, no, ya, 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 hacia, esto va a ser la última, esto va a ser la última, mira, mira, aquí está el é ø crema, Vamos a la playa O contamos que O alguien que desea Ya sé Hacemos un corte De la De la La esqueteza Esa Voy a pegar Así Vamos Ya Yo voy a Ya voy a Quedado a mi casa Y yo un poco Ya vamos a ver Vamos a ver como es Voy a buscar un poco de flores Tu 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 Y yo un poco de flores Y yo un poco de flores Y yo un poco de flores ¡Ay, ay, ay! ¡Yo voy a estar aquí! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Voy a mover. ¡Tú! ¡Añiga de la puerta! ¿Quién es? ¡Ah, déjame la puerta! ¡Oh, ya, Dios! ¡Esto! Y mi abuela, ¿dónde está? ¿Y tu mano? ¿Qué son ratotes? ¿Y tus patas? ¿Son ratotes? ¿Y tus dientes? ¿Son ratotes? ¿Y tus ojos? ¿Son para mirar mejor? ¿Y... ¿Y por qué tenés la boca muy late? ¡Para comerte mejor! ¡Ah! ¡Me comí! ¡Y luego! No sé, comí... Digo... ¡Ah! ¡Me comí el leche, ma! ¿Y después qué? ¡Ah! ¡Qué lleno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y después! ¡Flotó! ¿Cómo lo cortaron? Yo lo corté, pero muy verdes tido Y yo también Lo corté, pero muy verdes tido Todo muy verdes tido Y todo lo corté tido Aquí no... Aquí... Aquí vete a este canal Para que... Para que haga un video más Para que le haga un video mañana ¡No! Ya... ¡Dosé! ¡No! ¡Suscríbete!